Incondicionales, llegamos al día martes, ya estamos, como ustedes saben, seguimos en Bogotá listos para el debut de la selección femenil sub-20 en el Mundial de Colombia 2024, seguimos preparándonos, ya el equipo tuvo su último partido de preparación previo al debut contra Camerún, pero primero les quiero presentar a Ro Margonari, ella nos acompaña el día de hoy, nos va a contar un poquito de ese granito de arena que aporta a nuestro equipo para que, bueno, ellas puedan seguir desarrollándose, para que podamos tener, digamos que equipo completo. ¿Cómo estás Ro? Hola May, muy bien, gracias por la invitación. Realmente, primero que nada quiero agradecer que me hayan incluido en este tipo de dinámicas, porque a pesar de que vengo con toda la delegación, pues soy parte de Adidas, represento a la marca en esta gira. Mi función es que todas las jugadoras tengan una herramienta de trabajo, que las jugadoras que están firmadas por la marca tengan todo al pie del cañón, zapatos, todo el tipo de producto que se necesita para un Mundial, y también, pues al tanto de el cuerpo técnico y el staff, ante cualquier situación que se pueda dar para algún tipo de necesidad en base a lo que nosotros podemos proveer como marca. Eso te iba a decir, no solamente cuidas de las jugadoras, también de nosotros, que tengamos uniformes completos, que no nos falte nada, porque sobre todo es la imagen de nuestra selección, y bueno, eso también es parte de la disciplina y es, la verdad es algo que impone cuando llegas a un partido, el ir uniformados, que vean que todos están, digamos que en la misma línea, que no hay como esa parte de ellos y ellos, ¿no? Totalmente, totalmente May, creo que es súper importante que todas las chicas también se sientan completas, conformes, si vemos que existe alguna necesidad tratar de cubrirla, también por ahí surge que nos falta estampar algo, entonces hay que ir corriendo a buscar una tienda aquí en, por ejemplo, en Bogotá, que fue el caso de ayer que fuimos a una tienda, entonces creo que más allá de estar al pendiente de las jugadoras, también es acatar esas necesidades que se van presentando día a día y sobre todo en un mundial que, como bien dijiste, hay que estar al pie del cañón. No siempre es fácil, pero ¿cuál es esa complejidad que tú le ves el estar justamente con una delegación tan grande, porque somos más de 40 personas, incluyendo jugadoras, cuerpo técnico, ¿cuál es esa complejidad para cubrir 360 las necesidades? Bueno, creo que todo se basa en la disposición, así como cada uno de los que estamos aquí ponemos un granito de arena y dejamos cosas que a veces hasta nos cuestan, ¿no? Porque es tanto dejar tu vida personal y adaptarte 360, como lo dijiste, a una gira que esperemos dure un mes completo y creo que es la disposición, las ganas de querer ayudar a todos, no solamente es enfocarme en la parte de lo que puede lograr Rocío como representante de una marca, sino Rocío como ser parte de, ayudar a la utilería, ayudar si alguna jugadora tiene alguna necesidad, aunque no sea de la marca. Creo que es adaptarte a que todos estamos juntos, lo noto, es la primera vez que me toca un mundial y realmente noto un grupo tan unido, tan fuerte, que hace que no solamente te involucres en tus tareas, sino también aportar más en donde se pueda. Sin decir nombres, ¿te ha tocado que algún futbolista, así como futbolista, hombre o mujer, o sea, como que nunca esté conforme, como que tengas que batallarle y decir, híjole, ahora tengo que por este lado y luego por este lado, porque al final ustedes como representantes son la voz y el rostro de la marca ante los jugadores. Claro. Pues es difícil, porque todos los jugadores tienen una personalidad diferente. Me gustaría así platicarles que a lo mejor con femenil se trabaja diferente. Las chicas al final han recibido gran parte de lo que se está haciendo día a día, mucho después de lo que un hombre o un jugador de fútbol recibía desde antes. Entonces creo que la parte de, me gustan mucho, por ejemplo, las categorías femeniles, porque creo que aprecian más y valoran más y respetan más como que ese proceso, ¿no? Realmente soy agradecida y bendecida con mi trabajo, porque me ha tocado trabajar con gente súper profesional, súper buena, agradecida. Las chicas que tenemos aquí, que son cuatro jugadoras que están firmadas al día de hoy, son otro nivel de personas, tanto en cancha como extracancha, así que creo que te toca un poquito de todo, pero siempre buenas experiencias con mis niños, porque pues también veo niños de fuerzas básicas y también toda la parte femenina. Te tocó ver el nacimiento de la liga y quizá con eso se abrió más la posibilidad de poder pujar, porque las mujeres también tuvieran estos beneficios, digamos, ¿no? ¿Fue complicado como de tu lado decir, pues mira, esta jugadora juega así o esta jugadora es así y podemos firmarla? ¿Ha sido complicado meter a las jugadoras en este mundo? Ha sido complicado en el sentido de que tuvimos que hacerle ver a mucha gente de qué se trataba, ¿no? O sea, por así decirlo, como enseñar, educar, oye, mira, está pasando esto, porque no estábamos acostumbrados, sobre todo en un equipo de hombres, que a lo mejor el foco era 100% buscar scouting, fuerzas básicas, hombres. Entonces, como marca me siento agradecida porque, representando a la marca, me siento agradecida porque había siempre, o sea, he estado en toda la disposición de apoyar. O sea, tuvieron mucha confianza en mí para decirme, o sea, ahora sí que es que tú conoces, tú sabes de Femenil, pues te damos todas las herramientas para que hagamos crecer este portafolio. Y pues sí, o sea, cuando yo entré hace unos años, no te puedo decir que éramos, no creo que éramos más de siete jugadoras, yo creo, y al día de hoy, contando jugadoras internacionales que están llegando a nuestra liga, son más de 30, entonces creo que gracias a Dios estoy en una marca donde les importa mucho el Femenil. A diferencia de otras que tienen otros objetivos, a Adidas les súper interesa, y el estar aquí hoy para mí es un sueño porque nunca imaginé que me iban a dar la posibilidad de poder firmar jugadoras sub-20, ¿no? O sea, cuando en un momento, en un principio era, pues, todo sobre la mayor, que claro que se entiende porque hay otro proceso, sin embargo, estas niñas de 18 años, 19 años, ya tener un patrocinio, creo que a eso habla de que se han dado buenas oportunidades para la Femenil. Sí, al final ellas también van creciendo y desarrollándose, no solo con selección, sino también en sus clubes, en sus universidades, y es todo en pro del crecimiento del Femenil. Sí, totalmente, y también se ve en selección, creo que, o sea, ya tener categorías tan chiquitas y giras mundiales y este tipo de torneos tan preparados. Ayer veíamos que nuestra delegación, como tú lo decías en un principio, somos casi 43 personas. Ante otras federaciones que todavía se limitan un poquito en ese sentido, creo que como federación mexicana hemos también crecido un montón, y eso impulsa a que las niñas cada vez quieran jugar porque saben que ya hay una chance. Antes era como de, pues, ¿para qué lo hago? Si al final no va a haber un equipo o no va a haber alguien que me voltee a ver, o más bien selección no tiene categorías menores. Hoy en día ya estamos en un punto donde selección ya se voltea a ver a niñas de 11 años, que bueno, que en unos años no ven imposible estar aquí, ¿no?, en un mundial. Así que sí, esto ha crecido y ha crecido de la mano de todos los que conformamos esta pasión por el femenino. Y hablando un poquito de ayer, les contamos que tuvimos el último partido de preparación frente a Nigeria y ganamos 1-0 con gol de Alejandra Lomelí. Y también tuvimos palabras de ella y de Michelle Funk, protagonistas de este partido. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijeron. Estoy muy feliz de que todo el trabajo que hemos hecho durante las semanas anteriores se ha confirmado en los partidos y creo que hoy fue un día muy bueno donde pudimos comprobar que lo estamos haciendo muy bien. Sí, estoy muy feliz de poder anotar para mi equipo y poder haber ganado el partido. Creo que eso nos calmó un poco y bueno, seguimos trabajando para nuestro debut en el mundial. Esto fue lo que dijeron las protagonistas y nosotros, bueno, les recordamos que este 31 de agosto debutamos contra Camerún. Ya faltan muy poquitos días. Yo creo que cuando llegamos aquí lo veíamos un poquito lejano. Ahorita ya estamos a unos días de debutar en el mundial de Colombia. Recuerden que pueden apoyar a nuestro equipo con el hashtag SomosMásDe11, que tenemos canal de YouTube, las redes sociales y que también ya estamos en TikTok como MiSelecciónFem. Muchas gracias por, no solo por acompañarnos hoy, sino por todo lo que estás haciendo, por nuestras jugadoras, por las jugadoras de la Liga Mexicana y también por habernos acompañado y compartido un poquito de tu visión en el fútbol femenino. No, May, gracias a ustedes por hacerme sentir parte de. Y nada, que nos apoyen, que estén al pie del cañón. Tenemos una gran, gran generación que va a dar de qué hablar. Así que vamos México y los esperamos el 31 para que nos acompañen contra Camerún en nuestro primer partido del mundial. Pónganse su jersey.